me dijeron que hay una tormenta tropical para mí con el papi no papi vení me va a escribir por whatsapp si yo voy a dar cara por primera vez y decir todo lo que yo sé lo que yo siento que llevo años metido atrás en la música escondido y mucha gente lo puede confirmar que me conoce eso hay que hacerlo en mi bote en palomino así porque yo no voy a hacer un podcast no es palomino claro pero esperate 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 vamos a ver vamos a ver las cosas claras oye y todo el mundo el miércoles pero déjame hablar papi para que entienda porque siento como que como que te quiero meter dentro de la guagua y venir en el live tú dices que el miércoles se va a tratar de hacer un post que en el bote después de tú llevarnos a comer yo tengo comida para el bote es más ustedes tengan la comida y la bebida y a fumar ah no 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 pero esperate un momento como que usted se va a roncar tu ronca completo tú no ronca bien nada si a lo que a ustedes les guste ustedes lo llevan así no 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 espérate si yo estoy a venir para un bote espera a venir vamos a hacer un podcast en el bote mío y yo voy a llevar a venir yo le tengo que tener pum es más un buffet mira papi para que coman un partido gasolina es igual que diga voy a hacer un cumpleaños vente Benny para el cumpleaños pero traite la bebida si no ahí va a estar el fireball la gasolina energy drink claro porque eso lo estoy oficiando van a estar todos los oficiadores ya 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 hasta que te de los shots Benny quiero hacer como tú en las tarimas así que te de las 5 o 10 segundos yo voy a hacer eso también pero tuve hablar de bote o de yate depende cuantos seamos porque tu tienes un yate pero te voy a decir una cosa Benny cuantos lleva lleva parte de gente porque acuérdate que Benny tiene que llevar su producción Benny más o menos él lleva como 7 o 6 personas para allá aparece para todo el equipo y eso incluye a Putiflow o no? no sin Putiflow y sin Burbu no 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 Burbu tu eres tu eres pero es que si yo llego allí yo llego allí y yo veo la cafetería de las guarras palas no 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 Burbu mira Putiflow no se monta sin Benny en mi bote tu te montas sin Benny porque te corto y Benny se monta y las bolitas de rabito este se montan también escucha no no conozco el hombro capitán capitán ya tu tienes que ya definitivamente tu tienes que morderte la lengua papi estas hablando mucho oh si que estoy diciendo ancho primero llegaste al live unas mencionaderas de nombres de gente que no viene pa este live como cual? luego le saliste al panamasi dime uno dime uno dime uno dime uno dime uno dime uno ahora que van a soltar los diez de mondongo dime dime un nombre amarratela muérdetela dime un nombre muérdetela cuando quieras hablar cual? cual fue el nombre que dije? dime uno cual? cual? a broma esto te veras bien hija de puta en este live dime uno dime uno dime uno dime uno un nombre cual? pero para que las bolitas las bolitas son rositas las bolitas son rositas y dale mandame a quien tu quiera brother tu sabes que yo no me caigo control total dj pinela los míos anthons la voz de oro dracote vamos pensimote beny siempre te pasa lo mismo el lighter beny el lighter beny siempre le pasa lo mismo se le pierde algo la dh siempre se le pierde algo en un puto light en el carro Benny, pero hablando todo un poco, este cabrón tiene las mismas bolitas, son rositas, ¿quién? Este, este, yo, Jaya, no sé quién es, es en realidad, por eso es que no estoy así, son rositas, y tú sabes que el último de la isla tenía a Rosita, que él lo dijo, tiene que tener una peste bomba un cabrón, pero, oye, yo te voy a ser sincero, Benny, te acepté la solicitud por la sencilla razón de que te lo voy a decir frente aquí a todo el mundo, la próxima vez que tú vuelvas a meter aguja, un día que yo estoy aquí adentro, no voy a volver a entrar más nada, porque yo estoy aquí, yo, yo, yo obviamente, yo obviamente entro, comparto con tu alfondo, le doy pauta a todo el mundo, pero hay personas a las que yo no le quiero dar pauta, ¿entiendes? Hay personas a las que, a las que yo no quiero pautar, hay personas a las que yo no quiero que cojan falo, huertifama, a cuenta a mí, mucho menos faltándome el respeto. Vale, es verdad, estuve mal ahí. Así que estamos la de nosotros, óyeme, cabrón, capitán, te voy a decir una cosa. Cuando te vas para el bote, gallo, cuando te vas para el bote. Mira, papi, tú sabes que yo te voy a ser sincero, yo te he cogido cariño a ti. Gracias. Y yo, escucha, yo más llena te voy a llamar, yo más llena te voy a llamar, porque tengo que hacer un par de cositas en el estudio, ¿tú sabes pintar? ¿Pintar? Píntate pa'l carajo. ¡Qué mal tía, la cabrón! ¡Acho puño! ¡Acho puño! ¡Qué mal tía, la cabrón! ¡Qué mamá, bicho! ¡Cabrón! Y yo creyéndome. Yo le dije, ya los debo todos seguidos, gallo, guau. ¡Qué eficiencia! ¡Ahora! ¡Acho gallo, de verdad que se manda, ¿no? ¡Bestia la bestia! ¡Bendití el chamaquito humilde! ¡Acho gracias, gallo! Esa es la única persona que no responde, ojitos que le he hecho. ¡Qué horrible! La única persona que no responde es a gallo. ¡Ay, huevo! Le quedó cabrón, ven y en verdad lo he dicho. ¡Ja, ja, ja! La partida fue, fue, fue horrible. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te estabas cambiando el cote, sí! ¡Mira, no sé si te hay una puta que yo no me estaba cambiando ningún cote! ¡Pues estoy haciendo esta escuela! ¡Era tu mujer! ¡Mira! ¡Te estabas cambiando el cote, Venti! ¡Qué pasó! ¡Mira! ¡Ay, muñeca! ¡Mira, óyeme! ¡Mira, óyeme! ¡Mira, óyeme! ¡Mira, hombre! ¡A la gente que está en este live! ¡Mira, la puerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te preocupes, papá, que estabas! ¡Te veo la cara, cabrón! ¡Si me da pa ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era! ¡Mirgente, esto es la cuenta de Royal Empire! Realmente la de Calle Producers, Instagram, me está sacando de los live. ¡A mí también! No me voy a hacer live. Este, me enviaron una, me enviaron un correo electrónico. Escuchen, escuchen. Instagram me envió un correo electrónico. Instagram me envió un correo electrónico donde especifica que le hicieron una verificación a mi cuenta y se percataron de que el personaje de Calle Producers es muy violento. Por eso es... ¿Lo reportaron, bestia? No, 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 no la gente, porque la gente, escucha, la gente cuando reporta, eso no te bloquea ni nada. Simplemente, Instagram entró como en una investigación, una revisión. Después de que me dieron el check mal azul, ellos como que estaron en otra revisión. Y entonces se metieron al correo y se percataron de que el personaje... El personaje violento, bueno papi, violento, violento. Y me dijeron, me dijeron, me dijeron, mira papi, tú tienes que bajarle dos al personaje ese. Tienes que bajarle. Me han tomado en consideración, pero me dijeron que tienen que bajarle. Entonces el 23 iba a coger a Don Omar y le iba a descargar, porque Don Omar va a sacar un teo al 23. Y yo pues le iba a bajar el dedo, pero no lo vas a hacer. Con la señal. Con la señalcita esa, baby. Mira, mira, ¿qué pasó? En verdad la partió con él. Mira, el chavo se ve la que va a entrar después que ella ella la partió así. Macho se mandó acá. Mira. Ay. Mira, ¿qué pasó con el panque? Papi, ¿qué pasó con el panque? Pa' él. Y pensando en lo que estoy limpia, macho, papi. Papi, me emocionaron hasta su lado. Te fuiste, tú dices que te fuiste emocionado hasta que te mandó. Hasta que. Pa' él, el cabrón. Era, capi, una pregunta de ti. ¿Por qué tú le respondes a todo el mundo, pero no hagas a ellos? Cabrón, gallo no me ha hecho nada, cabrón. Pero te pregunto, ¿el cote tenía lista? Era, era, era. Ay, muñeca. Caló cuando entró. Era, cabrón. Cabrón, yo me estaba muriendo la risa, baby, te lo juro. Yo no sabía que era ella. Yo me... Cabrón, te lo juro, burbu, te lo juro. Yo estaba muriéndome la risa, maricón, porque... Y él me dijo, venga, traeme un cote. Y yo, venga, que viste aquí el live. Mira, mira, ahí está Pucho.